Desde el que estaba a la derecha, vinieron los hombres peleando combate, combate, y entonces se amaba batazo, yo vi cuando aquel ángel le echó un ángel, porque era un ángel, porque era bien alto, como de más de seis pies altos, y lo cogió así como dos muñecos y le dijo a la tierra, hábate seca, y cuando se abrió, yo pude ver ahí cuando eso abajo, había un infierno ahí, un lago de fuego allá abajo, y yo vi como miles y miles de almas ahí bollando, pero no se quemaban, más que bollando ahí, y lo lanzó ahí, al lanzarlo ahí, pues yo me quedé asombrando, mirando, y de momento pues, cuando viene otro ángel que dijo, yo voy a ver lo que Dios quiere contigo, y vino donde vino, y me dice, vente, y me lleva para un brazo de mal, me llevó para un brazo de mal, y al llevarme al brazo de mal, llegó y me zumbó ahí, me tiró, y yo me fui a los profundos, y cuando estaba en los profundos, yo sabía que el alma mía se quería partir, y salirse, y Dios mío, ayúdame, y el mar se abrió, y yo salía afroca arriba, cuando salía afuera, oí una voz que me decía, en eco, ¿sabes?, en el cielo, que me decía, acuérdate de mí para el 71, y cuando yo oí esa palabra, pues, desperté, y yo, me puse a ver, yo me creía que es que el mundo se iba a acabar, y que iba a pasar, porque, bueno, pues yo me creía a eso, pero no era así, era que Dios me estaba revelando, que yo me iba a convertir, y que iba a bregar conmigo, y en el 71, que me nació el hijo de Dios mío rey, Dios me dio otro hijo varón, perdí uno, y me dio uno, ¿ves?, perdí uno, y me dio uno, entonces, ahí, empezó a yo a reconocer aquel mensaje que Dios me estaba dando, ¿eh?, ¿qué dice? que a veces, Dios le quita a usted algo, pero Dios le añade otra vez, ¿por qué? y yo sufrí, mano, fue el único hijo varón que tenía ese, pero Dios me dio, mira lo que Dios hizo, me dio cuatro, yo tengo cuatro, y tengo unas hijas bien bonitas, porque las hijas, yo encuentro las hijas más, más, más lindas, porque siempre lo que uno, es lo más lindo, no, en este punto me lo he dicho, yo tengo las hijas bien bonitas, eso lo vio Dios, eso me lo dio, así que me lo ha sido tan bien, bien parecido, porque si me dio apoyo, es más, bastante lindo soy, ¿verdad?, bastante lindo, mira, para una persona que dio apoyo, que parecía seco, así, bastante lindo soy, que una vez, me dijo, mira, esto es feo, me dijo, el feo del diablo, le digo a él, ese sí es feo, y mucho le sirve, y se asustó, y me ha dado la verdad más a la gente, conmigo no pueden hablar, entonces hermano, como está hablando, ese es el testimonio mío, entonces, como le, entonces, el testimonio mío, malo, conmigo, después de este otro sueño, escuché bien, en el mismo tiempo, en el 71, pues, tuve ese sueño, ¿verdad?, te miro ese, como a la semana, me puse en ayuno, pues ya yo, en ese tiempo, yo me estaba desarrollando en ayuno, en oración, ¿qué?, cuando la otra semana, salgo y goñando, que me vengo, me levanto de aquí, de la tierra, para arriba, escuché bien, me levanto por aquí, para la tierra, para arriba, y el Señor me lleva, por un túnel, un túnel arriba, negro, arriba hay un floto, grande, 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 aquí en el cielo, negro, y por ahí, Dios me llevó, cuando me lleva por ahí, yo veo, una luz que alumbra, pero bien lejos, y entonces, me llevó Dios, derecho, donde estaba la luz, cuando llego a la luz, lo que había arriba, era como una puerta, así redonda, y por ahí me llevó, cuando me llevó, caí parado, en una calle de oro, y empiezo a caminar, por la calle de oro, y camina, y camina, y yo había, bastante lejos, pero Dios me llevó, hasta llegar, hasta la ciudad, cuando yo llego a la ciudad, escuché bien, cuando yo llego a la ciudad, estaba, oiga, esos dos ángeles, me siguen donde quieran, estaba un ángel ahí, y estaba otro ángel allá, el ángel que estaba a la derecha, tenía un árbol, y ese árbol tenía fruto, ese árbol tenía fruto, entonces, me dice, el que está aquí a la derecha, mira, come de este árbol, para que no tenga hambre, jamás, fíjate qué cosa, y digo yo, sí, yo voy a comer de ese árbol, porque yo voy a buscar gente allá, allá a la tierra, allá abajo, para traerlo ahí, para que coman conmigo ahí, me digo, pues ve, cuando regrese, vienen y comen, para que te quede con nosotros aquí, así me digo, y entonces, cuando caminé para otro lado, para la izquierda, me dicen, mira, ven acá, cuando yo miré, del templo salía fuente de agua, agua, como cristalina, para arriba, el hombre y me dice, el hombre metido vestuario blanca, grande, toma de esta árbol, para que no tenga cesta, me digo, si yo voy a buscar, para que vengan, tomen, y que queden conmigo aquí, pues ve, y cuando regreses, te quedas con nosotros, y ahí, pa, desperté, yo dije, señor, cuando desperté, mi hermano, yo sentía mis cabellos, oiga, parado, y una bendición, unas corrientes de agua viva, mano, tremendo, el señor me bautizó, ahí mismo, una cosa bien bonita, y de ahí adelante, hubo un cambio en mi vida, yo, así que Dios me dice, ¿y sabe lo que Dios me generó, hermano? La palabra, porque esa es la palabra, la nueva de la hermana, esa es la segunda, la tercera, salgo soñando que voy para allá arriba, y me lleva el señor arriba, cuando llego allá arriba, están otra vez los dos sanmedios, uno aquí, y otro allá, pero, ¿qué pasa? que cuando yo miro a los dos lados, pues, estaban esos ángeles ahí parados, pero había una multitud, más hermano, tremenda, muchas, vestidas de blanco, vestidas de blanco, y decían, aleluya, amén, aleluya, amén, entonces yo veía que ellos miraban para allá, para dentro de la ciudad, entonces a mí me dio, pues, con mirar, cuando yo miro para allá, mi hermano, yo veo esa muralla grande, con muchas piedras, 12 clases de piedra, de diferentes clases, diferentes clases de piedra, pero, piedras costosas, que valen dinero, mi hermano, cuando yo vi eso que brillaba, y cuando vino había, era todito oro, por encima, todo eso, y esa ciudad grande, esa ciudad era cuadrada, una cosa cuadrada, pero bien perfecta, una cosa bien hecha, entonces tenía tres puertas por ahí, que parecían columnas, mira, así como arcoíris, pero puertas grandes, y yo vi eso, entonces tenía tres puertas por un lado, eso era 12 puertas, yo pude ver eso, esa es la palabra de Dios, está puesta y escrita en la Biblia, yo pude ver eso, yo no miento, porque dicen que los mentirosos no entran, aclarando lo que Dios me generó a mí, Dios me generó a mí la palabra, y todo eso está puesta en la Biblia, todo lo que yo soñé está en la Biblia, entonces yo miré, habían tres puertas por este lado, tres por la otra, tres por el frente, y tres por la parte de atrás, que es el norte, y así es la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén es cuadrada, santo, cuadrada, y yo pude ver la mano, y déjeme decir que todo, todo es puro oro, entonces cuando yo miro por la puerta del medio, que es grande, porque es grandísima, pues cuando miro ahí, hay uno sentado en una silla, allá, no había altar como este, sino una silla sentado allá, y él era el altar, y él brillaba como más que el sol, alumbraba la ciudad, no necesitamos luz, alabado sea su nombre, y así lo dice la palabra, como lo soñé yo, así está, y que Dios ha bregado con mi vida, y déjeme decir que las personas que hablen de mí, cogen peligro, alabado sea el Cordero de Dios, alabado sea su nombre, para que viera lo que hay allá arriba, para que yo trabaje para él, alabado sea su nombre, y yo me ha permitido trabajar para él, y me trajo las palabras en las manos, y también me las reveló, que el de Dios, me rebó la de Dios, la de Dios a la ley, que yo no lo sabía, y está puesta la Biblia, y sé cómo es, porque me lo enseñó, una oportunidad que él me dio, como hizo con Esteban, y eso es presión, cuando yo le hablo a mucha gente, yo nunca he tenido un sueño así, yo fui el bienaventurado, yo fui la persona que yo escogí para eso, esas bendiciones, y por eso que usted me da a mí, por eso que usted me da a mí, trabajando con amor, porque Dios me hizo un llamado directamente, y que yo me di para él, por eso le digo a usted hermano, por eso que le digo a usted, que cuando usted es una persona de amor, usted hace las cosas para Dios con amor, yo lo bendice a usted, porque el llamado, muchas veces dicen, mira ese tipo no tiene llamada, mentira, porque el diablo dice, es que no lee en Biblia, la Biblia dice, que el que desea buen avispado, dice la Biblia, que el que desea buen avispado, buena obra desea, que la sea la vida de una mujer, que gobierne bien su casa, el llamado lo tiene usted mismo, si usted quiere hacer, trabajar para Dios, porque Dios no le puede gozar, al juez que le diga, si usted canta para Dios, usted puede cantar para Dios, si usted puede predicar para Dios, usted puede predicar para Dios, todo lo que usted puede hacer para Dios, hágalo, no mira la almuda, la gente, ese es el hermano, Dios me reveló a mí, que el llamado está, en las personas que tienen amor, ahí que está, ahí que está, no es porque usted haya llamado, ya Dios, eso hermano, mire, yo voy por la Biblia, la Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice, que Adán tuvo dos hijos, uno se llamó Caín, otro Abel, uno se llamó Caín, y otro Abel, Caín, le trajo una ofrenda a Jehová, y dice la Biblia que, que Dios no se agradó, de la ofrenda que le trajo, Caín, porque Dios no dio, gracia en él, entonces Abel le trajo una ofrenda a Jehová, y dice que Dios se agradó, a Dios Abel, entonces, como, Caín vio que, su hermano, Dios gracias a Dios, en los ojos de Dios, le cogió envidia, y lo llamó para el campo, ¿por qué? para matarlo, así hay mucha gente, hoy en día, que le ponen envidia, cuando es un hombre de Dios, lo quieren destruir, dice que son de Dios, son como el perro, como Caín, para tratar de matar, lo que Dios está edificando, y eso que está pasando, lo que ya estamos viviendo, los pastores que hablan de otros pastores, son homicidios, wow, yo oro por todos los pastores, ¿sabes por qué? porque si están trabajando, es porque ellos sienten amor, para trabajar para el Caín, Amén, Aleluya, yo no creo en eso hermano, es la gente tirando y jalando, ah, Santo, Amén, Gloria a Jesús, Gloria a Dios, y está pasando hermano, pero mucha gente van a morir,